Mi nombre es Solaya, conocí a Marcela a través del Boca a Boca, acudí a terapia con ella. Estaba buscando una transformación, estaba buscando como una ruta, alguien que me guiase y acudí a consulta. Una frase que me quedó muy grabada que me dijo ella tú tienes que ser las velas, no seas el viento, o sea que tengo que yo coger las riendas de mi propia vida y guiar las velas. Empecé a acudir a sus cursos. Uno de ellos, el primero al que acudí, fue el taller de respiración inconsciente. Descubrí cuál es el nervio de la calma, el nervio vago. Aprendí que respirar puede cambiar una situación y aprendí a ser consciente de mi respiración, que antes no respiraba, antes cogía aire. Y desde que he hecho ese curso, ha cambiado totalmente la forma que tengo de respirar. Respiro conscientemente y con el diafragma. Lo hago siempre, a todas horas. Y cuando hay una situación que se desboca un poco, me paro y respiro. Otro curso que he hecho fue el de Mindfulness. Ser consciente, vivir el momento. La verdad es que te cambia el presente hacerlo. Y ahora que tengo hijos, mucho más. No hace falta estar mal para acudir a terapia o para acudir a algún curso que te ayude a ser mejor persona, a ser la mejor versión de ti mismo. Yo creo que todos deberíamos de tener algún referente con el que puedas charlar y con el que él te pueda... No guiar, porque Marcela en este caso no guía. Simplemente te expone las opciones que tú eliges. Ahora me siento con mucha más calma. He aprendido a decir que no sin sentirme culpable. He aprendido que no todo el mundo, o sea, que no eres el centro de atención. Que la gente vive y tú tienes que vivir. Y no tomarme las cosas personalmente, porque cada persona tiene su vida detrás. No sabes lo que estás sufriendo y a disfrutar el momento. Lo que más me ayudó de cómo trabaja Marcela es que ella escucha mucho. Te deja hablar y después te hace preguntas en las que tú tienes que pensar mucho. Te ayuda a buscar ese yo interior que está muy escondido a veces y que no sabes cómo sacar. Y el autoconocimiento es súper... Lo que aprendes con ella es increíble. Yo solo quiero agradecer a Marcela que haya aparecido en mi vida y cuando mi cabeza hizo un parón y apareció ella, la vida como que me dio una oportunidad para crecer y para crecer interiormente. O sea, solo te puedo dar las gracias. Adiós. 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 Adiós.